Vencer a las violencias contra las mujeres es una responsabilidad de toda la sociedad y es necesidad urgente. Esas fueron dos de las máximas defendidas en la charla-coloquio, celebrada este miércoles por la mañana por parte del sindicato UGT. Desde el sindicato se recordaron las cifras que subrayan la emergencia de este problema en nuestra sociedad. Desde que se recogen los datos en 2003 han sido asesinadas y han sido víctimas de violencia machista. 1.118 mujeres y durante este año 37. Pese a que algunos no quieran reconocerlo o no quieran verlo, la violencia machista existe, la han sufrido y la sufren millones de mujeres en todo el mundo y es una obligación de todas y de todos luchar contra esta lacra. Por su parte la secretaria de Igualdad de UGT incidió en la violencia que sufren las mujeres y en la importancia de detectar todo tipo de violencia. Las mujeres sufrimos durante toda nuestra vida un tipo de violencia que afecta tanto a nuestra vida cotidiana como a nuestra vida laboral. Me gustaría recalcar que hiciéramos o diéramos gran importancia a detectar, a conocer y actuar sobre cualquier tipo de violencia que viéramos en nuestro centro de trabajo o en cualquier acción de la vida cotidiana. Por otro lado, desde el sindicato se hizo hincapié en la necesidad de apoyar la reincorporación laboral de las víctimas. Pedimos a las instituciones y administraciones públicas una legislación real, creíble, que nos ayude a que se reincorporen al mercado laboral en condiciones dignas y no precarias. Hasta la fecha, solamente el 0,09% de los contratos de mujeres víctimas de violencia de género son los que se han empleado. Eso no llega ni al 1%, como he dicho, de la contratación. Contratos además parciales y temporales. Las mujeres víctimas de violencia de género necesitan un empleo estable, un empleo digno y el apoyo de la sociedad.